Precisamente hemos estado haciendo recorridos en todo lo que es la zona de Malecón Costero, Avenida Concordia, Centro y otra zona, Justo Sierra, Playa Norte, precisamente verificando eso, ¿no? Sí, muchos han quejado del tema de los horarios, el tema de ruido, sobre todo en las zonas cercanas a habitacional. Entonces, hemos dado a la tarea de empezar estos exhortos. Recordemos que siempre que se hace ese tipo de procedimientos, siempre tenemos el acercamiento primero para hacer un llamado, en este caso exhortos. Posteriormente, en caso de que veamos que siguen incurriendo en este tema, bueno, ya se lleva otro tipo de procedimientos. Los exhortos han, digo, hemos hecho al año, yo creo llevamos una cantidad mayor de exhortos cada vez más, te digo, esto para tener acercamiento primero con ellos y no ser de manera, este, digo, determinante, como que proceder inmediatamente al tema de clausura. Se hacen las notificaciones, se hacen exhortos y ya derivado a esto, vuelvo a comentar, ¿no? En caso de que no se presenten o en este caso que vuelvan a incurrir y continúan los reportes, ya se toma una determinación de llegar a lo que es una suspensión, a una clausura del establecimiento. Sí, así es, exceden el volumen y en cuanto a los horarios. Entonces, ¿cuál es el llamado que se les hace? Nuevamente, la invitación es que cumplan con sus horarios establecidos en lo que son sus permisos, tanto municipales como estatales, y que respeten los niveles de decibeles, ¿no? Que es una de las quejas más importantes porque son tres, cuatro de la mañana y los volúmenes de la música son muy altos. Pues, pues, recordemos que por eso existe un horario establecido para que ellos operen dentro de... Con Lapa ya es un lugar que ya desde hace varios años se ha venido exhortando, se ha venido notificando, no se ha tenido el acercamiento por parte de ellos en cuanto a su regulación. Y no solamente por parte de nosotros de regulación, sino también algunos temas ambientales, protección civil. Y derivado a esto, bueno, pues ya vino el procedimiento. Ahorita ya está en tema de regulación para ya cumplir con todo. Por el momento no, ayer sí se hizo notificaciones que se deben de presentar. Se les da tres días hábiles a ellos para que se presenten. Entonces, se deben de presentar en esta misma... en esta semana que viene y el día de hoy o bien esta semana que viene.